Leonardo Lomeli Venegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que la autonomía de la máxima casa de estudios es una prioridad en su gestión en la rectoría y se compromete a incrementar los diferentes tipos de becas para los estudiantes, así como ampliar la oferta cultural y deportiva y erradicar cualquier tipo de violencia en la institución. Venezuela y Colombia estrechan cooperación militar en un esfuerzo por combatir el delito en la frontera. Ambas naciones definen una ruta binacional en materia de seguridad y defensa, entre otros mecanismos, para fortalecer la presencia de las autoridades de las dos naciones en los pasos fronterizos comunes. Un momento cómico se vivió a las afueras del hotel de concentración de la selección mexicana en Tegucigalpa, Honduras, cuando la prensa confundió el autobús en que arribarían los mexicanos con uno del que descendió una selección, pero de religiosas. Los comunicadores protagonistas de la transmisión en vivo ahora son troleados en las redes sociales previo al encuentro de México contra Honduras este viernes a las 20 horas. Los globos de oro se transmitirán por la CBS tras años de escándalo con la NBC, y aunque la cadena se negó a comentar sobre los términos del acuerdo, incluida la duración del mismo, lo que es un hecho es que la edición 81 se transmitirá en vivo por CBS y por Paramount el domingo 7 de enero de 2024.